Música Bien señores, cuando la fuente productora de la noticia nos concede el privilegio de poder ampliarla tenemos que darle las gracias en esta oportunidad al señor José Francisco Hernández José Francisco Hernández ha estado presente ese nombre aquí en este programa, por lo menos aquí en este programa desde 1990 y él, aunque no he estado de acuerdo con la mayoría de los pronunciamientos que se han hecho aquí ha sido condescendiente con nosotros y nos viene a hablar de algo, de una carta que él acaba de hacer y que nosotros entendemos que él cometió un error de vía de canalización de la carta José Francisco Hernández es un dominicano, empresario de siempre, nacido en Santiago, ¿verdad? Sí, bueno, en Monteplata José Francisco Hernández fue el candidato que acompañó al profesor Juan Bosch en 1990 las únicas elecciones que según muchas personas ganó en Buenalit el partido de la liberación dominicana a Balaguer sin embargo surgieron una serie de inconvenientes que impidieron que el PLD reclamara ese triunfo debido básicamente al tema que nosotros queremos tratarle a José Francisco Hernández como mucha gente no sabía de dónde se sacó Bosch a José Francisco Hernández, un miembro de ese partido desde su fundación pero a nivel de vicepresidente, teniendo a Vidó Medina, a Eduardo Selman, a Rafael Albuquerque y a Norge Botello, a Euclides Gutiérrez, a Temito Clementá, a todo ese grupo saca del sombrero como un mago a José Francisco Hernández produciendo que el partido no haya decidido pelear ese triunfo que lo pudo haber ganado si lo hubiera echado el pleito ahora, ¿cuál era la razón? ya Bosch estaba en una condición que se daba por sentado que al poco tiempo José Francisco Hernández iba a ocupar la presidencia de la República o porque Bosch no tenía ya las condiciones o porque, como pasó, murió al corto tiempo nosotros queremos saber cuál razón, qué razón tiene José Francisco Hernández para pedirle a la directiva de ese partido que acepte su membresía, si él tiene una acción en su caja fuerte como miembro fundador del PLD como dice Euclides, presenta tu acción que te la van a validar pero, tú prefieres hacerlo por otra vía gracias por venir y adelante, cuéntanos, ¿por qué la carta? Bueno, muchas gracias a ustedes especialmente a ti Julito que has sido condescendiente conmigo a pesar de que tú dices que yo soy el condescendiente realmente si hay una persona que me ha mantenido viva a mí en los medios ha sido tú, porque de vez en cuando me menciona igual que el amigo Alvarito Arbelo y gracias a eso todavía la gente recuerda mi nombre y creo que no solamente gracias a eso sino también al trabajo que modestamente hicimos en dos meses de campaña cuando fuimos candidatos a la vicepresidencia mi candidatura a la vicepresidencia duró dos meses solamente y en dos meses Él te señaló dos meses antes Sí, don Juan me señaló a mí me anunció a mí que yo era el candidato a la vicepresidencia el día 6 de febrero lo recuerdo porque ese día cumpleaños mi primer hijo ¿Cuándo tú ingresas al PLD? antes de que siga En 1980 ¿80? ¿En qué circunstancia? No, una circunstancia muy simple Don Juan me invitan a conocer a Juan Bosch yo lo conocía ya pero conversamos de manera cautivante como él acostumbraba y a partir de ahí yo y mi esposa y mi familia lo acompañaron en el PLD Lo que incluye esto en una visita en una visita que hicimos a Cuba nosotros vimos que un estamento alto del gobierno cubano fue al aeropuerto y conversó contigo y con una muchacha de nombre Patricia Reed que estaba trabajando en hotelería ¿tuvo que ver tus relaciones con el gobierno cubano cuando el PLD tenía buenas relaciones con Cuba tu elección a vicepresidente? No, no ya eso ya en otra ocasión no tenía nada que ver sencillamente yo tuve la suerte de ser el primer dominicano que trajo un barco a Cuba después de la revolución cubana después de 1950 ¿que trajo o llevó? no, traje un barco cubano aquí ¿trayendo qué cosa? Cemento se llamaba por cierto el barco se llamaba Hamlet y por ese motivo invité a Hamlet y a su esposa de entonces a que fueran conmigo a visitar el barco mientras descargábamos el cemento ¿en qué año fue eso? eso fue en el año 89 ah, tú todavía no eras candidato a la vicepresidencia esa vez que tú mencionas que coincidimos Patricia, Rick y yo y Balaguer permitió que entrara el barco sí, Balaguer sí Balaguer permitió que entrara el barco yo creo que Balaguer ha sido uno de los presidentes y yo sé que voy a contradecir la opinión de mucha gente en este país más democrático de la República Dominicana eso lógicamente sin dejar a un lado las condenas que le hicimos en el pasado por todas las atrocidades en contra de los sectores más progresistas del país lógicamente ya tenemos que entender que era un periodo de de culpa del tiempo en la posición en donde si no fue Juan Bos el presidente entonces fue porque no quiso pero no fue las relaciones con Cuba definitivamente que no ni no fue ningún aporte importante de dinero que tú lograste para ellos nada de eso nada de eso a propósito la carta ¿a quién la diriges? o al presidente del partido vía el secretario general y lógicamente eso tiene que ir al comité político ya en otras ocasiones yo dirigí una carta similar lo que pasa fue que la engavetaron porque tú hiciste el curso de Cristian Daz que hacían los PLD ¿cómo se llama eso? ciclo ciclo de estudios claro que sí yo era un miembro pleno y normal del partido de la liberación dominicana y mi esposa también y yo gané la vicepresidencia lógicamente por la confianza que tenía don Juan en mí según su propia confesión que hizo a mi esposa Sonia ustedes la conocen y pues sencillamente confianza don Juan confiaba en mí me puso como candidato a la vicepresidencia ¿tú crees realmente que en el 90 hubo un fraude? Sí, claro que sí un fraude tal vez el más grande que se ha cometido en la República Dominicana no han dejado de cometerse fraude todas las elecciones de este país incluyendo las últimas han sido fraudulentas hubo fraude ¿por qué el partido nunca fue condescendiente contigo y como que bailaba contigo con una mano en el pecho? por una razón muy sencilla celo puede ser celo puede ser envidia puede ser egoísmo tal vez una falsa valoración de mi persona no sé pero cualquiera de esas cosas pudo haber sido además ese era el momento de transición el momento en donde se iba a relevar el liderazgo en el país entonces don Juan se antoja vamos a decir así de un hombre de 37 años de edad con un historial político no conocido de manera pública pero con una participación política real desde 1964 con una participación de bajo perfil también inclusive en la revolución de abril en donde nosotros lo que hacíamos era robarle armas a los americanos para entregársela a los constitucionalistas yo tenía 14 años de edad era parte de un grupo que se llamaba en esa época los palomos y eso es lo que hacíamos y a partir de ahí hemos hecho siempre cosas en favor del pueblo dominicano y pretendimos hacerla en el partido Juan enviaste la carta la carta la tengo ahí se la voy a entregar hoy al presidente del partido bien ¿por qué tú quieres volver a tu partido? bueno porque en el momento que yo tuve una participación relevante en el partido en ese momento parece que yo realmente no hacía falta de acuerdo a a la opinión de lo que dirigen el partido entonces y en este momento entonces yo pienso que ahora sí puedo hacer falta porque ahora tenemos parámetros para medirnos y tú no tenemos conductas tú no entiendes que ya en los casos donde se desgaste el partido por un problema de tiempo 20 años en el poder como que el que te pueda decir que tú quieres tener el partido de poder no le luce porque ya esa gente está por irse no pero hay gente que dice que a lo mejor yo lo que quiero es algo algo que no me han dado pero eso tú lo puedes conseguir sin ser del partido sí pero también me lo niega mucha gente no sabe algo que yo creo que ni tú lo sabes cuando jacob macluta estaba en su peor momento en que no sacaba ni 10.000 votos sacó 5.000 votos porque te buscó de compañero de boleto y tu gente votó por él 150.000 votos y no solamente eso en el 1990 Juan Bosch las encuestas del momento antes de proclamar a mi candidato a la vicepresidencia que lo hicieron el 26 de febrero o sea 20 días después de anunciar mi candidatura don Juan tenía un 30% y necesitaba un empresario automáticamente yo me di a conocer públicamente en ese corto periodo gracias a la difusión y a la audiencia a la teleaudiencia de estos programas incluyendo el tuyo que fue el primer programa al que yo fui que tú paraste a Uclín de Gutiérrez eso me convirtió a Uclín de Gutiérrez en un enemigo permanente por culpa tuya entonces el PLD el PLD a las 2 de la madrugada del 16 de mayo cuando estaba moviendo los cómputos llevaba un 43% de la votación con la participación de 4 partidos mayoritarios un 43% y estaba el reformismo el PRD el PRI y el PLD y nosotros teníamos un 43% porque el BID se lo dio Balagueras Peña exacto entonces que sucede en el Cibao en la 14 provincia del Cibao nosotros ganamos con un promedio de un 68% con 25 puntos por encima de las candidaturas locales que indica eso que mi nombre mi participación en las elecciones en tu localidad funcionó funcionó quisieron limitarme al Cibao con una pequeña mala fe para que yo no me diera a conocer en todo el país y que no me convirtiera en un líder de carácter nacional pero no valió eso a pesar del corto tiempo y a pesar de mi de mi poca comparecencia pública yo logré que el PLD llegara a un 42% no sé si ustedes recuerdan que hubo aquí una empresa encuestadora que trajo el Banco Popular para hacer unos estudios y esa empresa le presentó los resultados a cada uno de los partidos bueno a nosotros nos la presentaron en la torre del Banco Popular en la torre universal en la Winton Churchill en el último piso y ahí nosotros teníamos 17 puntos por encima de Balaguer en esa en esa encuesta cuando ellos fueron presentando esas encuestas a los diferentes partidos el último fue el partido reformista tuvieron que salir coger sus sus tereques e irse del país porque los reformistas querían que le dieran una información que ellos no podían dar y se fueron del país pero ellos si se enteraron de que quien podía provocar el triunfo del partido de la liberación dominicana era la candidatura mía y que había que hacer más promoción que ese consejo se lo dieron también a los peleadistas y al propio Don Juan yo no quiero que se quede algo que parecería una ayuda para que te contesten que sí mira estatutariamente en el partido revolucionario dominicano hay un capítulo que está consignado para la división el partido de PRD siempre se ha dividido pero el PLD en sus primeros años tuvo muchas disidencias y todas esas personas se recibieron de nuevo menos tú es decir Rafael Albuquerque fue hasta vicepresidente después y lo expulsaron por traición el mismo Euclid a mí no me expulsaron a mí nadie me ha expulsado del PLD incluso nadie me ha me ha escrito una carta aceptando mis renuncias yo he renunciado del PLD dos veces y no te la han aceptado y no me la han aceptado yo soy un miembro pleno del PLD yo soy un miembro pleno del PLD conmigo se violan inclusive la metodología y las normas del PLD cuando a ti casi te toca un comité político pero no que yo fui miembro del comité político ah si los candidatos a la vicepresidencia del PLD eran miembros son miembros del comité político todos todos aunque no hayan ganado las elecciones bueno en el caso mío Norges era comité político no Norges no lo era Norges no fue candidato Vido era miembro Vido si era miembro del comité político Albuquerque era miembro Albuquerque era miembro del comité político Caseacta era miembro Caseacta no era miembro del comité político pero era miembro del comité político Bengoa Nelcia Marmolejo Mascuí y Mildred Guzmán y un servidor y un servidor ah bueno y Lidio Cadet que y tú y yo si y yo eso éramos los miembros del comité político vuelve a tu comité político mañana eso quisiera yo que me dejaran entrar al comité político porque que sucede yo me conformo con el comité central yo me conformaría con el comité central porque yo sé que en el comité político muy difícil me abran el espacio y eso ya está muy tendenciado no me entiendes y no por lo tendencioso porque siempre el PLD ha sido ha estado tendenciado lo que pasa que ahora que tiene el poder y ya ese poder tiene un valor se reflejan más públicamente las diferencias una cosa y se hace menos conciliables Francisco tú has tenido buenas relaciones con la gente de arriba del PLD o los de abajo durante todo el reto yo he tenido buenas relaciones con todo el mundo en el PLD en el PLD si si tú dijiste que Euclide no te quiere no no Euclide somos amigos y Euclide y yo hemos tomado muchos tragos eso es lo que se hace con Euclide es tomar tragos no no es un si si Evaro no no Euclide yo soy una persona que yo aprecio muchísimo eso no es así lo que sucede es que tu mujer no te deja juntarte mucho con Euclide porque él siempre está haciendo cosas mi mujer quiere más Euclide que yo pero tiene que cuidarse de él él es mala junta él es mala junta pregúntale a Flavia se ha puesto medio parrandero después de viejo si no y lo aceptan pues mira yo lo que quiero es sencillamente contribuir en este proceso por el que está atravesando el PLD que no es el mejor y todo el mundo lo sabe lo que sucede es que lógicamente los medios de comunicación tienden a a considerarlo mucho y entonces la realidad de lo que está pasando en donde se pueda vislumbrar cuál va a ser el desenlace pues no se nota pero definitivamente es un momento de mucho peligro no solamente para el PLD sino para el sistema político nacional pero yo quiero aportar algo a ti un miembro del PLD de toda la vida que no ha podido ser miembro todavía del comité creo que ni es del comité central pero fue el director real de vanguardia Grullón ¿cómo tú ves la posibilidad de reingreso de un ex compañero tuyo de partido? primero yo quiero que él me confirme algo que me dijo un miembro del comité político que no voy a revelar el nombre porque no sé si eso es cierto verdad no lo puedo poner de ventaja nos convocó a la casa de él y nos dijo que cuando vos lo escogió a usted como candidato vicepresidencial en la mano de vos reposaba una carta donde usted renunciaba del PLD bueno en la mano de vos no reposaba en la mano de Lidio Cadet y Lidio Cadet la esgrimió como una forma de de impedir de impedir que ese grave acontecimiento sucediera ¿y por qué se produjo esa carta? y la respuesta de don Juan fue eso no lo yo no lo he conocido ni lo hemos aprobado esa fue la respuesta ¿y por qué usted mandó esa carta? bueno porque ya yo comenzaba a sentir esa esa presión ese ambiente ¿y usted cree que ellos van a aceptar más competencia ahora a ese nivel? no porque ahora no hay competencia óyeme con el poder que tienen los candidatos la otra pregunta ¿cuál es la otra pregunta? en esta oportunidad que usted viene proclama que va a ser árbitro porque quiere contribuir a que se mejore la situación yo pudiera rendir una función como esa exacto pero usted también podría buscar una candidatura en cualquier localidad después de esta lo motivaría a eso eso lo decide en las circunstancias mira yo no soy de los políticos que creen que los espacios están hechos para ellos los espacios se forman ellos se forman solos en función de las conductas de los hechos políticos en los que uno participe en como la gente vaya apreciando tú dices que en política se hace camino al andar se hace camino al andar exactamente es así entonces eso decidirá en el PLD hay un paquete de gente tirándose lanzándose como candidato ¿a qué hora lo va a recibir leonel fernández a usted? no realmente él está en Europa pero usted dice que va para allá a entregarla si le voy a entregar a su asistente debe tener un asistente ahí si consigo a Reynaldo para en el camino porque anda en campaña se le entregaré a él también porque ese es el procedimiento pero es un procedimiento que conmigo nunca se ha observado cuando una persona del PLD se va por alguna razón lo que se acostumbraba era que nombraban una comisión de tres para estudiar la renom para que visitaran a esa persona a ver realmente por qué razón se iba y tratar de conmigo nunca se hizo eso por eso don Juan don Juan fue un hombre muy sabio don Juan sabía que en la forma como él estructuró el PLD que era una forma vertical el liderazgo no se podía promover a nivel horizontal entonces una persona como yo en el PLD que solamente era conocida porque la gente sabía ¿quién es amigo de don Juan en Santiago? bueno José Francisco Hernández pero no porque yo podía ir a un intermedio de otro municipio de otra provincia entonces ¿qué sucede? don Juan sabe que tirándome a mí a una convención o a un congreso nadie iba a votar por mí pero el presidente tenía el privilegio de elegir su vice además de eso principalmente cuando va a ganar unas elecciones que es la única vez que don Juan ha elegido ese fue el problema ese fue el problema por el que el PLD no peleó el triunfo claro fue porque yo no entendía que usted porque el candidato era yo bien usted espera que se lleve esa carta viene Leonel estudie el asunto ¿él debe llevarlo a un organismo o contestarle a él? bueno mira en el PLD han cambiado muchas las cosas y los estatutos se violan permanentemente el comité político es un órgano no es un organismo el comité político no es un organismo deliberativo el comité político es un organismo administrativo y de tomar medidas de la política diaria estatutariamente estatutariamente es así pero realmente el comité político se ha convertido en una superestructura una máquina de una fábrica de presidentes ¿tú me entiendes? y entonces no respetan eso pero el comité central es que tiene que decidir eso como esa es la realidad yo quiero cerrar preguntándolo no quiero desperdiciar el tiempo el valioso tiempo que nos diste José Francisco Hernández todo depende de Danilo y de Leonel ¿cuál es tu percepción y cuáles han sido tus relaciones con esas dos personas? porque por ahí podemos decir las relaciones con Leonel mientras yo estuve en el peleón fueron muy buenas inclusive cuando él fue presidente bueno cuando fue presidente me recibió en par de ocasiones en el palacio e inclusive hizo un esfuerzo por ayudarme con Danilo yo siempre tuve buenas relaciones con Leonel tuve alguna diferencia precisamente por las cosas que pasaron que no la voy a recrear de nuevo porque este no es el momento ¿por qué te trató tan mal la administración de Leonel en tus negocios? no sé porque yo puedo decir que te quebraron por las mismas razones que hablábamos ahorita pero te quebraron también no me gusta usar esa palabra y creo que a ti tampoco te gusta pero no te trataron bien lesionaron en tu patrimonio no 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 pero la de Danilo ha sido peor ah eh ah pues no esperé y Danilo es mi amigo era hermano me dice o sea que yo espero que todas esas cosas influyan ahora con Leonel yo no tengo problemas con Danilo creo que tampoco tú entrarías como miembro eh eh raso al PLD mira yo estoy en el PLD ya como sea a mi no me importa no tiene que tener el comité decía Juan Bosque la principal categoría en el PLD era ser miembro yo no tengo problema yo sigo siendo el mismo José Francisco pero con un corazón más grande con un corazón más sano cuando tú estuviste en el PRI no pensaste que ya no estabas en el PLD cuando fuiste candidato vicepresidencial del PRI yo el primer partido en que yo hice campañas electorales y participé en ese tipo de líder fue en el PLD y ahí aprendí yo a hacer política como se no como se hace en el país sino en la forma como Don Juan quería que se hiciera yo sencillamente le estoy dando al PLD eh la oportunidad de que se reivindique en primer lugar en segundo lugar de poder expresar el deseo que yo tengo de que ahí se haga rectificación en ese partido hay alguna razón si ese partido no rectifica si la gente no se da golpe en el pecho y reconoce los errores que ha cometido ese partido no va para ninguna parte tu ingreso sería una rectificación yo creo que si tu te entiendes que ellos no tienen argumentos para negar tu ingreso no tienen ningún argumento para negar tu ingreso tu entiendes que tu te lo mereces y que hay mucho en el PLD que se lo merecen menos que tu no 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 yo entiendo que yo lo merezco no es un acto de humillación de parte tuya pretender entrar a ese partido bueno si eso es considerado como lo considerará alguna gente un acto de humillación yo lo acepto como tal esa parte la superó pero lo importante es el objetivo no la visión que tenga alguna gente sobre el hecho sino el objetivo de ese hecho yo creo que yo puedo contribuir de manera positiva a ayudar al PLD a salir del bache que está viviendo es un partido que está dividido está dividido el PLD no es que se va a dividir no el PLD está dividido y si Leonel y Danilo no asumen un gesto de responsabilidad y de reconciliación que sea clara franca sincera ese partido puede ser que pierda las elecciones aún sin competencia aún sin competencia porque aquí no hay oposición política la oposición política se ha dejado manejar del PLD totalmente no hay oposición política o tú conoces alguna porque ellos querían eso ¿eh? la oposición quería ser del PLD también yo creo que si las cosas que están sucediendo ahora Don Juan tuvo en gran parte la culpa porque Don Juan se dejó arrastrar un hombre con la experiencia de Don Juan más bien por la lucha en contra del PRD por destruir al PRD que por alcanzar el poder y entonces ahora sus miembros lo que han hecho es destruir al PRD el PRD es un partido que está destruido no, él no se dejó arrastrar lo que pasa es que él tenía que hacer la diferencia y se pasó el tiempo de construcción del PLD haciendo la diferencia de lo que él estaba construyendo y lo que había dejado bueno, pero la diferencia se hace sin tener que estar aunque esa diferencia fue cuando el PRD llegó al poder que se demostró bien no por lo que Don Juan dijo ninguna diferencia yo quiero ya que hemos tratado tanto con el arquitecto o ingeniero con José Francisco Hernández tantos años hemos tratado el tema nosotros quisiéramos desearle públicamente que ese partido que ha aceptado tantos hijos pródigos que acepte el ingreso de José Francisco cuando usted usted va a Parcibao no, él va para la fundación no, no y después Parcibao párese allá en Típico Bonado y dígale a Oscar Santiago Batista que lo imite que haga que haga lo mismo ese fue uno de los que se fue de momento yo solicito mi ingreso también pero me impulsan Francisco gracias ojalá la presidencia los organismos que yo no sé cuáles son te aceptan de nuevo pero yo puedo yo puedo sentarme soy de primero que muchos bueno la mayoría gracias y aquí nos trae la noticia el lunes y creo que creo que sigo siendo bueno para algo seguro ganaron unas elecciones gracias que como tú dijiste la única que ha ganado por su propio medio bien la otra fue levantando manos exacto gracias la otra la ha ganado Balaguer a un después de mujer gracias 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 por ver el video.